Por los siglos no susurras Que cerca tú estás Al mundo hambriento Sin esperanza El pan de vida descendió Te anhelamos Y esperamos Ven, Emanuel Ven a reinar En el llanto De un niño Te anhelamos Y esperamos Ven, Emanuel Ven a reinar Ven, Emanuel Ven, ven Reina aquí Reina aquí Reina aquí Reina aquí Ven Reina aquí Reina aquí Reina aquí Reina aquí La noche La noche Cuando nació El Señor El mundo entero Andó en sus queridas Hasta que Dios Nos mandó Nos mandó El Salvador Una esperanza Este mundo Este mundo tiene La luz Oíd Oíd Pero en alto La canción Angelical Angelical Oíd Oíd Cantar Ya nació Ya nació El Salvador Son. Etwa 20 20 22 23 23 23 22 2 Pero en alto la canción angélica Oíd cantar ya nació el Salvador Oíd cantar ya nació el Salvador Ven, Emanuel, ven a reinar Noche de paz Noche de amor Todos duemen de redor Entre los astros que esparcen su luz Ven anunciando al Niñito Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Feliz Navidad Grilla la estrella de paz